Ya no siento nada, la llama que ardía se encuentra apagada, que a menos lo niego. Pampa, hamburguesa, me dieron jitomate, ahí hay jitomate, lo hice, nos acabamos del refresque que está dentro y después, para aquí. Ya no va a venir ahorita, ¿verdad? Ya. Ya no va a venir ahorita. Ya no va a venir ahorita, ahí hay jitomate, ahí hay jitomate, ahí hay jitomate, ahí hay jitomate. Ya no va a venir ahorita, ahí hay jitomate, ahí hay jitomate. Ya no va a venir ahorita, ahí hay jitomate. Ya no va a venir ahorita, ahí hay jitomate. ¡Gracias! ¿Cuándo vuelven? ¿El 2 de enero? Sí. ¿Ellos también? ¡Mmm! 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 Uhh. Miendo. Mmm. ahora si escucho la misa que bonito ya no estuvo de tres cuadros caldito con verdura yo comí y el no comiste que comiste ah se comiste y le digo y le digo vas a comer no voy a esperar a mi papá y viene el chepe y dice yo no voy a comer ah pues ya me senté yo a comer y ya Gracias. 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 Yo dije, ¿y esto? ¿A dónde se quedaría la mesa? No, sí, pero yo dije que no, sí, fuiste a preguntar, porque todavía no. Pasaron primero por el pan, ¿por qué no te fuiste con tu papá? No, ¿verdad? No te quedes con tu mamá, ¿verdad? Ajá. 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 ¿Te vas a ir a tu casa, hijo? ¿O te vas a quedar aquí? ¿Hm? Ale, ¿te vas a quedar aquí? Ajá. 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 Ajá, ajá. Ajá. ¿Ajá? ¿Viviste ahí? ¿Ajá? ¿No? 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 Mañana no hago comer ¿No? Me voy a dar un trajo vistete ¡Ay, Dios! Voy a hacer uno del palisado y uno del taico ¡Ajá! 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 ¡Balabayú! Debería ser micrófrica porque no me pongo Número tres ya que estoy dando diagnósticos diagnósticos principios, principios mejor Gracias. 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 ¿No vas a dormir? ¿No me vayas a decir que le vas a quitar suerte? ¿Ya? ¿Ya se durmió? La chamaca no la llevaron en la posada. ¿No? Ya estaba todo apagado. ¿Por qué ella? Ah, mañana de... Ah, no, ella trabaja. 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 Ah, bueno, pues, eh, muchos, muchos han manifestado en este sentido. han habido expresiones también que ataguezcas en las redes sociales tratando de dejar la presión de que pudo haber recortado esto de un autoatentado lo cual es una verdadera un verdadero despropósito de quien lo ha manifestado pero bueno, la mayoría de los mensajes han ido en el sentido que les estoy mostrando este es el hecho ideal de Luis senadora de la república, ella pidió es hora de evocar disculpar el odio y la intriga dirigida a una misera es agradecerle que desde el Palacio Nacional recibieramos un mensaje de reconciliación al cual sumarnos para acabar con este clima de la disabotación de los presidentes de la Comunidad en los años 8 es el de la Comunidad de la Comunidad y el de la Comunidad de la Comunidad con lo que puedo escuchar en los que queríamos y en los que después todos los que nos han llamado a la Comunidad a los mayoristas nadie está afirmando que el presidente por su coste es que no trae de eso nadie la puede asegurar nadie lo podría querer sino nadie se ha hecho un signo que es el de la Comunidad de la Comunidad y la táctica de los comunicadores del país que no es que se refiere a su lugar con hechos de violencia hoy ser periodista político es más peligroso que por su parte de la Comunidad es la de la Comunidad de la Comunidad y la de la Comunidad han cambiado y muchos compañeros que le hermé se han acompañado De verdad, tenemos que estar muertos a lo largo de este año y de los anteriores, en este sexenio, en los sexenios pasados, y ya basta de generar este clima de odio, de animación, de crítica constante, de escalificación sistemática. ¡Gracias! 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 Encontrarás zapatos para toda la familia Chavales, cinturones, carteras, bolsas, tenos zapatos suavecitos y muchos productos más No se te olvide del 15 de diciembre al 2 de enero En un marco de casi 15 de mayo donde se pone el circo ¡Yo te tengo la voz! ¡Wow! En la oposición no importa cómo lo pides ¿Cuántas herramientas curarás con 15% de descrito? Acomo son los estetos y que tenéis de 599 pesos ¡Como son los estetos y que tenéis de 699 pesos! ¡Con la alta medida será un conmario y conozco suavecitos y que tenéis de 699 pesos! ¿Por qué solo eres la mía? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.